Aire para vos, aire para Ezequiel Zárate. Eze, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿dónde estás? ¿Cómo va, Luchi, chicos? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, me encuentro aquí en la Plaza del Soldado. Hoy se cumplen 47 años desde la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, donde se convocó aquí a marchar, ¿no? Una ronda en homenaje a la lucha inqueberantable, ¿no? Aquí estamos de parte también del foro contra la impunidad y por la justicia. Y bueno, desde 1977, aquel 30 de abril a este 2024, bueno, se cumplen 47 años, y vamos a hablar con alguien que forma parte del foro y que, bueno, también es familiar de desaparecido, Marcelo Villar. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para aire de Santa Fe. Bueno, me imagino que debe ser una fecha fuerte, ¿no? Pero para mantener la memoria. Movilizante, ¿no? Porque 47 años atrás, un sábado, que había sido en ese año, el 30 de abril del 77, 14 años, 14 madres cansadas de deambular por dependencias oficiales en búsqueda de alguna información sobre sus hijos e hijas que habían sido detenidos, deciden pasar de lo que era una lucha individual de reclamo a una lucha colectiva. Y esa lucha colectiva no tenía otro lugar para expresarse que la plaza. La plaza de Mayo, que bueno, que en Buenos Aires, en otro país, siempre fue el lugar de reclamos y las mociones populares a lo largo de la historia. Así que bueno, se encontraron ese sábado y bueno, estábamos en estado de sitio y la policía las hace que no podían estar congregadas ahí, que tenían que circular. Y una cosa que las caracterizó siempre es la respuesta inmediata y creativa a las madres. Entonces ellas caminaron, pero sin abandonar la plaza. Caminaron alrededor de la periámide de Mayo y así nació la ronda. Después, como el sábado era un día que la plaza de Mayo estaba muy sola, porque es un lugar que está, fundamentalmente, bueno, la city que le dicen que son los bancos y toda la parte administrativa, burocrática del Estado, que funciona de lunes a viernes. Entonces después probaron con ir los viernes, no les convenció, y terminaron instituyendo el jueves a las 15.30 de la tarde la ronda de las madres, que no la abandonaron a la salida de hoy. Seguramente están, o han estado hoy en Buenos Aires, las que ya que quedan y todos los que nos sentimos identificados con esta lucha, compartiendo la plaza. 47 años después siguen firmes, siguen obviamente con la memoria, con la verdad y la justicia, difundiéndola y también, me imagino, charlando, digo, estos espacios, estos momentos, sirven también para reflexionar. Sí, sí, seguro. Estamos viviendo en unos momentos donde desde el Estado vuelve a circular lo que en algún momento nosotros llamamos la historia oficial, ¿no?, que fue retratada en esa película donde ganó un Oscar, no me sale ahora el nombre de la crisis, Norma Leandro, Norma Leandro. Bueno, lamentablemente de la mano este gobierno ha vuelto de alguna manera ese escenario oficial, ¿no?, a decir que lo que nosotros decimos no es así, pero ya no es la misma situación. No es la misma situación porque hay una gran cantidad del pueblo consciente de lo que pasó y porque además tenemos una infinidad de juicios de tribunales que han dictado sentencia y han comprobado y reafirmado que lo que pasó, como nosotros lo contamos, fue así. Y así tenemos más de mil genocidas condenados, algunos en cárcel, otros no, pero ya la historia no vuelve atrás. Ahora, Marcelo, van a realizar también una ronda como hace 47 años aquí en la Plaza del Soldado. Exacto, conmemorando y homenajeándolas a las madres, que acá nos quedan dos vivas todavía, que es Olga Suárez y Otilia Cuña. Así que, bueno, es nuestra manera de que no se pierda esa lucha, esa imagen y esa enseñanza que ya nos dejaron plasmada en esa frase que ya siempre repitieron, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por eso no abandonamos la lucha. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí escuchábamos a Marcelo Villar, parte del foro. Luchi, chicos, ahí está perfecto. Sí, sí, se acordó. Parte del foro contabas, ¿eh? Foro contra la impunidad y la justicia. Exactamente, también el familiar de desaparecidos. Bueno. Aquí, chicos, Luchi, bueno, aquí empiezan a concentrarse, como mencionábamos, van a realizar una ronda sobre la Plaza del Soldado, bueno, donde hay un reloj solar, ¿no?, que recuerda a los 30.000 desaparecidos, y también aquí hay un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, que en la reinauguración, precisamente, la Plaza del Soldado fue uno de los puntos que se remarcó, ¿no? Este mosaico, esta baldosa que se puso aquí con el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. Bien. Ese, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ahí está. 47 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, exigiendo pacíficamente, dando vueltas alrededor de esta plaza, en este caso, de Plaza de Mayo en Buenos Aires, pidiendo conocer el paradero de sus hijos, que habían desaparecido, que...